Goblin Gil es como, Goblin Gil, come to me Mola Gil, men y flu, es nacional, su que me, su que flu, su me, ven Goblin Gil Goblin Gil es como, Goblin Gil es como, Goblin Gil es como, Goblin Gil, come to me Posso pique, cual, no el misterio, estáis, estrangeas, duos, me, ven Unde el eje, li, natin, ba, de, wey, tu, fuz, llenos, si cre, que, 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 me, ven Goblin Gil es como, Goblin Gil es como, Goblin Gil es como, Goblin Gil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil